La visión de Andrés Oppenheimer. La desaparición y ahora destrucción, ahora ya sabemos, del submarino Titán, que llevaba a cuatro personas, además del tripulante, hacia el fondo del mar para observar los vestigios o los restos del Titanic, ha generado una gran discusión en el mundo por muchos ángulos. Por ejemplo, se menciona que iba un empresario de origen pakistaní en esta nave junto con su hijo y días antes un gran y trágico naufragio de migrantes cerca de las costas de Grecia llevaba en este barco una gran cantidad de migrantes pakistaníes y se ha hecho el contraste. Es una de las muchas maneras en que se observa este fenómeno, el turismo de aventura del que vamos a platicar hoy con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Pascal. Gusto saludarte. Pascal, este accidente está, como tú bien decías, provocando consternación en el mundo. Pero la verdad es que no me sorprende en absoluto, porque lo que pasó con este submarino de la empresa Ocean Gate Expeditions es un síntoma del auge que está teniendo lo que se llama en la industria turística el turismo extremo, o sea, el turismo de aventura llevado al extremo. Traducción, Pascal, los ricos o los ultra ricos ya están aburridos de ir a París a comer croissants abajo de la Torre Eiffel y quieren experiencias y están buscando experiencias cada vez más extremas. Fíjate que un dato de Global View Research, una empresa de análisis de datos, dice que la industria del turismo de aventura se va a triplicar este año, triplicar. El año pasado, según esta empresa de datos, se gastaron 322 mil millones de dólares en viajes de aventuras. Este año va a superar un billón, o sea, mil millones de dólares. Y, por ejemplo, Nepal, el país en el Himalaya, emitió un número récord de permisos para subir a la cima del Everest este año. Nunca antes habían tenido tantas solicitudes para subir, para escalar el monte Everest como este año. Por ahí vi una nota donde decía que hasta había filas cuando iban subiendo los alpinistas, había filas de personas como nunca se ha visto. Sí, y no solo alpinismo, porque ahí hay una mezcla de turistas y gente rica, como decíamos antes, en busca de nuevas experiencias. Pero los viajes al Polo Sur, por ejemplo, hay viajes que, informaba ayer el Wall Street Journal, cuestan más de 100 mil dólares por personas, porque van a los lugares más extremos, más fríos del mundo. Hay otros viajes que se están ofreciendo en submarinos como este. Los cinco tripulantes, o mejor dicho, los cuatro pasajeros que iban ahí, que eran gente muy, pero muy acaudalada, pagaron 250 mil dólares cada uno. ¿Para qué? Para bajar dos millas y pico al fondo del océano a ver las ruinas del Titanic. Todo esto, Pascal, es porque primero hay una necesidad de viajar después de la pandemia generalizada en el mundo. El turismo se está disparando este año porque la gente, después de la encerrona de la pandemia, está desesperada con razón por salir de su casa y cambiar de año. Pero, por otro lado, hay un aburrimiento de la gente más acaudalada de ir a los lugares tradicionales, de ir a París, a Madrid, a Tailandia, y están buscando lugares cada vez más lejanos y cada vez más peligrosos. Ya hay incluso la posibilidad de viajes orbitales, no realmente espaciales, pero por lo menos orbitales. Exactamente. La empresa Blue Origin, el año pasado, ya llevó varios turistas, algunos de los cuales se informa que pagaron más de un millón de dólares para ir al espacio. Porque son experiencias únicas que después pueden contar y alardear, cosa que... Y se pueden tomar una selfie y la pueden subir en sus redes sociales. Que no podemos hacer el resto de los mortales. Pascal, yo tengo sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, fíjate que en los últimos años estuve haciendo varias entrevistas en varias partes del mundo para un libro que voy a sacar hacia fin de año, este año. Y mucha de la gente que entrevisté me señaló de que todos, no solo los ricos, todos estamos cada vez más cansados de las cosas y más ávidos por las experiencias. En otras palabras, los grandes gurúes de la felicidad en el mundo están diciendo de que comprar cosas te produce una felicidad muy pasajera. Un Frank Martella, un filósofo finlandés, Finlandia es el país más feliz del mundo, según el reporte mundial de la felicidad, me decía que las cosas nuevas producen la satisfacción durante lo que dura el olor de un auto nuevo. En otras palabras, muy poco. Mientras que las experiencias te duran toda la vida. Si tú subes al Himalaya, le vas a contar a tus nietos. Entonces, eso es sano, eso está bien. Me parece muy bien ir a pasear al bosque. Claro, lo del submarino es un caso extremo. Sí, no tenemos tiempo de conversarlo, pero a mí también me han suscitado muchas cosas. Y bueno, aparte del tema del gasto, cuando uno ve la pobreza terrible de Pakistán, aparte del tema del gasto, como que ir a un lugar que fue una tragedia para muchas personas, no estoy seguro si es algo que a mí se me antoja, aunque tuviera el dinero para hacerlo. Yo comparto eso contigo, Pascal. Es una trivialidad, o sea, es un exceso, yo diría, bastante narcisista. Imagínate, ¿por qué no donan esa plata a los, como tú mencionabas al principio, a los que están navegando arriba del Titanic en busca de un refugio, porque se están ajapando a sus países? Pero, si me permites una palabra final, Pascal, yo te diría que ojalá que esto se resuelva con la realidad virtual y con el metaverso. O sea, que en el futuro, si alguien quiere tener la experiencia de ir al fondo del mar y ver el Titanic, que lo haga con el Oculus o con algún otro visor de realidad virtual y no haciéndolo visto. Qué buena reflexión. Querido Andrés, gracias, te mando un abrazo. Gracias, Pascal, hasta siempre. Gracias, como todos los viernes, Andrés Oppenheimer aquí en el programa.